Una mujer ha sido atacada con un cuchillo por su pareja, sin embargo, lo llamativo horas después terminó perdonándolo. Mónica, de 32 años, nombre ficticio, fue agredida en Navidad por su pareja de 35 años, quien, no contento con golpearla, la atacó con un cuchillo provocándole 10 días de impedimento. Afortunadamente, las heridas no son profundas y logró salvar su vida. El hecho sucedió en la zona 16 de julio. Lo insólito del caso es que perdonó al agresor y retiró la denuncia en su contra. Este caso forma parte de las estadísticas de hechos similares, donde no siempre la víctima continúa viva en un nuevo ataque de quienes cometen el delito de tentativa de feminicidio para finalmente matar a quien un día juraron amar y proteger por toda la vida.